El edilusuluteco Francisco Meardi sostuvo una reunión con ciudadanos y parte de la directiva de la colonia El Cocal, donde también estuvieron presentes representantes del FISDL para dar a conocer la situación actual y continuidad del proyecto de aguas negras de dicha colonia. Ya son muchos años que este proyecto viene pendiente y la comunidad ya tiene trabajando, viene trabajando ese tiempo para que se haga realidad. Han pasado varias administraciones y lastimosamente no se podía concretar. Ahora, gracias a Dios y a la ayuda que indiscutiblemente nos dio la presidenta del FISDL, en el cual yo tuve una plática personalmente con ella y le pedí de favor que nos ayudara a finiquitar este proyecto y me dijo que lo iba a hacer antes de que terminara el año. Cumplió su palabra. Ahora, ahorita lo que vamos a hacer es visarla y de consecuencia vienen los tiempos de ley para buscar, digamos, la gente o la empresa, por así decir, que va a ser posible el proyecto que tanto están esperando como son las aguas negras aquí. Con la finalización de este proyecto, cientos de familias se verán beneficiadas, además de dar paso al tratamiento de aguas residuales de las colonias Deucen, Peralta y Espíritu Santo. Son muchas familias que se van a beneficiar y no solo eso, sino que el ramal del Cocal, por lo que tengo entendido, le da paso a las colonias que están en el sector norte, de la Peralta, Espíritu Santo, Deucen y todas vienen a descargar a través de esta zona. Entonces, no solo se vuelve importante para ellos, sino también para las colonias que están en la zona norte. Se espera que antes que finalice la gestión por parte de Francisco Beardi, se dé inicio a los trabajos en esta zona. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.